Se agrupan las orugas urticantes a lomos de este fragmento vivo, la ciénaga del cuerpo malherido. En el sollozo enmudecido se ciernen las veridas de metálicos aguijones, y una superstición, un espejismo, un optimismo equívoco se alberga. La Biblioteca Marcosana de San Sebastián de los Reyes fue el lugar en el que se llevó a cabo la presentación del libro de poemas Desde el abismo, Versos inválidos, de Hernán Valladares. El escritor estuvo acompañado por Manuel López Azorín, que como en la víspera volvió a desempeñar el papel de maestro de ceremonias en el que también se desenvuelve, junto al también escritor Luis Martínez de Mingo. Los tres fueron desgranando las claves del poemario de Hernán Valladares, que cuenta con prólogo de Luis Alberto de Cuenca y que fue compuesto como paralelo poético al libro del propio autor, El arte de estar vivo, en el que se narra el accidente de motocicleta que sufrió en Querétaro, México, en el año 2013. Como resultado de la lesión medular resultó una tetraplejía por la que el presente poemario, Desde el abismo, Versos inválidos, cobra todo el sentido como correlato emocional complementario de una obra dual en la que el autor se muestra apasionado por la vida. Su espontaneidad invita a recorrer sus páginas, brillantes de por sí por la necesidad expresiva de un autor que nos permitió así acercarnos a su íntima y melancólica creación. Por fin el polvo prometido, hermosa calavera entre las rocas.